ahi esta aerobrine me esta viendo me esta atacando No, no, no No, no, no Ayuda Mike Ayuda, ayuda Me está atacando Me está atacando Ah, tu energía No, quítate, quítate, aléjate Alejate Aléjate, no, aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate ¡Suscríbete al canal! Y el chiste es quedarnos escondidos hasta que, bueno, tú te quedas en un cuadrito así parado y empiezas a contar en 5, 4, 3, 2, 1 y automáticamente te alinea bien al cuadrito. Y hay un cazador que es el que se encarga de matar a los cuadros que son falsos. Cada vez que mata a uno, se agrega un nuevo cazador. Y así durante varios minutos hasta ver quién gana. En este caso, soy una telaraña. ¡Lol! ¿Qué eres, Mike? Una piedra. ¡Lol! ¿Dónde hay telaraña? ¿Dónde hay telaraña? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, ¿dónde hay telaraña? Voy a contestar al cazador a ver qué hace. ¡Lol! Yo, 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 me iré a esconder en alguna parte del lugar. ¿Dónde hay telaraña en este mapa? ¿En serio? Yo voy a trollearlo. A ver, ah, mira, ya hay telaraña. También nos dan una espada para defendernos. Que no nos podemos defender mucho, pero bueno, ¿verdad? Me esconderé acá. A ver, subamos, subamos. ¡Uh! ¡Percuro! Ahí está, aquí me quedo escondido. Como ven, empiezo en cuatro, tres, dos, uno. Y ese sonidito me dice que ya estoy escondido. ¡Los hemos dejado el cazador! No, yo se bajó. ¡Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti! ¡Corre! ¡Corre, Mike! No, lo molestaré desde aquí. ¡Oh, muerto! No me salió la troleada. ¡No! A ver, a ver si sobrevivo. Si no tendré que hacer la técnica 254 J-Alpha-S-F. ¡Ah, tus tandaverías! Es maravilloso, por eso yo te voy a matar a ti. ¿Cómo ves? Ok, la próxima no diría que soy. Eso, has aprendido la lección de hoy. ¡Ay, mira! Se ve bien vergas la telaraña. En mi muñequito se ve una telaraña gigantesca en mí. ¡Wow! Soy el hombre telaraña. Bien, en esto será escapar de Mike. A ver, a ver. Nada más de escapar es que allá son 30 segundos de espera. La verdad no sé cuántos segundos desea. A ver, un poquito de chorarito. Ah, para cariño. Creo que esto ya está. Puede salir. Estoy esperando. ¡Ya estoy afuera! Y si no mal recuerdo. ¡Ahí está! No, no, no eres tú. No, no soy yo. No, vi un cubo de moverse, vi un cubo de moverse. Ahí veo a alguien. Ese de ahí es alguien. Ya, ahí se cubrió. Yo maté a alguien. No sé, yo lo maté. Ahí viene un cubo de diamantes. Bueno, cubito. ¿Qué haciendo por aquí? Oh, mira. Gracias por revelarme tu zona. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahora que la dije! El problema es dónde estás. ¿Qué? ¡Ah! Ah, no, no. No sé por qué siento que ya te moviste. De hecho. ¡Corre, corre, 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 corre. Yo nomás veo cómo todos corretean. Los mollecos se están golpeando todo lo que ven. Es que es el de... Fue un cubo de nieve que se trató de esconder, que no se quedó sin moverse Y pues me lo agarre yo Lo agarché yo Estoy en un lugar donde nadie me encontrará Ok, eso esperemos Que así sea Quedan 60 segundos Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar ¿Dónde te encuentro? Te voy a matar, hace ratito no te mate Espero hacerlo esta ocasión Creo que ni siquiera yo sabía el acceso a este lugar ¿Dónde? ¿A una mina? No, no te voy a decidir Eres un malo, no es cierto Yo solo puedo ver a todos los cazadores ahí golpeando todo lo que ven A ver, veamos Se ve tan chistoso Ah, ya no los veo 18 segundos, ¿dónde? ¡Debo Dios! ¡Debo Dios! ¡Debo Dios! ¡Debo Dios! ¡Corre! 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 Vamos por ahí No ¿Qué te tocó hacer, Mike? Diamante Lol Vale, escondámonos ¡Escondámonos! Lol, vi pasar un diamante Sigues corriendo Ya te escondiste El problema es que la spa Es que somos como cuatro diamantes No, es muy bronca Es que vi pasar uno enfrente de mí Bueno, fueron como tres De hecho ¿Atacamos al este? No, déjame Ah, que grifo Un poquito de... Algo para la pos Bien, 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 bien ¡Yo vi otro! ¡Yo vi otro! Ay, demonios ¡Ay, llámate a dos! Hola, Mike ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Tú eras el cazador, no? De hecho Y te dije que era De hecho Eres un monito Yo pensé que tú ibas a estar al lado mío ¿Te acogamos al cazador? ¿Tú matito? Nunca reveles tus cosas A ver, entremos Ya lo entendí No hay nadie aquí A ver, es que este mapa es muy troll O sea Podría ser cualquiera de esos bloques O sea Creo que siguen tres escondidos Nah, ¿en serio? ¿Qué te lo dice, bro? El mapita Ya voy para afuera Y si pudiese matarte lo haría ¿Sabes? Nah, pero no puedes Ja Ya Ya se apareció Mira, ¿no te haces que si te lanzas de lugares tan altos no te pasa nada? Sí Pero espera Falta un diamante Eran tres diamantes No, eran como cuatro ¿Dónde se pudo esconder? Te había bloqueado un hielo, güey Claro, hijo Vamos a encontrarlo Tal vez si subimos la temperatura un poquito ¿Se puede? Sí, güey Pum, me gusta esto A ver, el lado generalmente se esconden abajo de los puentes Corre, 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 pobre, pobre, pobre A ver, aquí Y... No hay nadie aquí Hay otro puente A ver, veamos si hay otro puente ¿No habríamos dejado a alguien vivo aquí entre los diamantes? No, ya regresé Ya Ok Camina, 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 camina Estos obsidantes son muy raros No, no sé Aquí hay otro puente Tú, 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 tú O sea, ¿cómo los vamos a encontrar? Pregúntales, ¿dónde están? Sí ¿Dónde están? Jajaja LOL En algún lugar LOL De hecho No hay nadie aquí, tengo casita A ver, tenemos un minuto para encontrarlo Si, no nos vamos a encontrar Algo Checa el mapa Te deben de mover Ok Pa' que se muevan Un paciente Me atoré Por ahí no se puede pasar Por acá tampoco Tiene un cazador Voy a ir sin nada en la mano Voy a hacer la carnada Vengan por mi hijos Mátenme Como mi vivos 5, 4, 3, 2 No, perdimos ¿Crees que pueda pisar esa? No, no No, no No, no No, no No, no Déjame, déjame Déjame, déjame No, no Déjame Déjame Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate No Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente No Ay, güey No Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, lárgate, lárgate Lárgate, lárgate Déjame, déjame No, yo me suicido, yo me suicido Yo me suicido Se va a seguir molestando AeroBrain Me atacó AeroBrain Mami Tengo lentitud 2 ¡Dame a nobre! Te está atacando AeroBrain Tengo lentitud 2, Náuseas 2 y Seguera 2 Está atrás, está atrás Entonces chicos Esto es todo Para el día de hoy, los dejamos O al menos de mi parte Cuídense Vean los demás videos Denle un like ¿Gusto o no? Tu turno, despídete niño, los modales Vale, nos vemos, me distraje con AeroBrain Nos vemos para el siguiente video Dale manita arriba si te gustó, si no te gustó Dinos que es lo que no te gusta y que quisieras que mejoráramos Y pues nos vemos hasta la siguiente Adiós Adiós Ya no me ataca a AeroBrain No, ya no me ataca Mira Tú, tú, tú me atacaste Tú me atacaste Yo no me ataca a AeroBrain